Con una ansia loca de volver a verte Caminé sin rumbo y sin dirección A pesar del tiempo no puedo olvidarte Sigues bien cavada dentro de mi mente y mi corazón Paso noches tristes y un lugar vacío Se encuentra en mi cama porque tú no estás Intento olvidarte a través del tiempo Pero no es posible, te amo mucho más Como te recuerdo a cada momento Difícil resulta el vivir sin ti Que dolor tan grande siento aquí en mi pecho Si tú no regresas me voy a morir Paso noches tristes y un lugar vacío Se encuentra en mi cama porque tú no estás Intento olvidarte a través del tiempo Pero no es posible, te amo mucho más Como te recuerdo a cada momento Difícil resulta el vivir sin ti Que dolor tan grande siento aquí en mi pecho Si tú no regresas me voy a morir Me voy a romper a las cosas Incluso es que tú no estás No me voy a romper a nadie No me voy a romper a nadie No me voy a romper que no estás A la vida se va a lo pudesse No me voy a romper que no estás Que amo mucho más No me voy a romper a nadie Ne voy a romper a nadie De lo ver en miонд